¡Suscríbete al canal! Entre la madre de Shiori, Miyako y el padre con Kuga y con Shiori Que la verdad, amigos, más tensión he visto en el capítulo que otra cosa, de verdad, fue en plan de... De verdad En fin, como sabéis, el capítulo empezó con lo de que habían llegado los padres de Shiori Y van a hablar, pero este, tanto... Tanto, ¿cómo se llama? Como... O sea, los hermanos de Kuga estaban... Que se caían en sueño Machi y Fumi estaban uno con sueño y el otro con... Que ha estornudado Y claro... Los padres en plan diciendo... Mira, venimos mañana, ¿vale? O mañana venir a vernos y hablamos y poca cosa, ¿vale? Así que pues nada, los dos están nerviosos Están súper nerviosos Pero bueno, a Chicha le encarga a Machi y a Fumi Que ojalá le salga bien, le dicen todo Y nada, van a hablar al hotel A lo cual, pues, empiezan a hablar Se presenta Kuga y tal Y la madre en plan de... ¡Shh! ¡Cállate! Tú no hablas, ¿eh? Tú no hablas, cállate Calladito, ¿eh? Calladito, ¿eh, tontito? Cállate, cállate, tontito En el caso Están hablando y tal con Sherry Le dice que vuelva, que no sé qué Le empieza a explicar lo de... Lo de Kuga Empiezan a hablar y tal Como es Kuga y tal Que es que de repente dice Que me da igual, que vas a volver Y digo, es que no, nada, no sé qué, no sé cuánto No tiene el poder Además manda a la abuela, no sé qué En fin, empieza a discutir diciendo Yo es que no se habías comprometido ni nada Y en plan de ¡Me cago en la foto! Mira que le iban a hablar Y dije, mía Y yo estaba diciendo en directo Dije, a ver Me quería a Sherry Lo mismo, no puedo decirle a la madre Nos vamos a casar Porque lo mismo le da algo Y en una de esas cantones de Sherry Pues le acaba diciendo De que se van a casar Y en plan de No Sherry, no mames No lo digas Buah A la madre le daba algo A la madre le daba algo Y aquí Kuga empieza a explicarle y tal Pero madre en plan de ¡Cállate, que no hables, que no hables! Hasta que al final Sherry pues Se molesta y tal La acaba haciendo corriendo Que no le deja expresarse a su madre Ni nada Quiere que haga lo que ella quiera Cuando obviamente No quiere Sherry Quiere hacer otras cosas Y nada Es que Buah Al final va a buscarle Kuga A Sherry Que encima había salido así Con todo el frío Pero acaba brigando Acaba cuidando Le acaba dando un mimito Se acaba llegando el padre Diciéndole de que Si pueden volver y tal Y que Y que nada Para hablarlo Con más calma Acaban diciéndole a la madre Que bueno Que no hablo más calma Kuga que ha explicado la situación Pensando de que iba De que iba A hacerse daño a Sherry Con el pincel O con el cuchillo Y todo esto de aquí Y se había confundido En verdad no En verdad como sabéis Era su colita Y pues bueno Luego el compromiso y tal Y nada Explicando Y nada Igualmente dice que Que se van a romper la relación A lo cual obviamente Dicen que sí Porque Lo que quieren es romper el compromiso El compromiso No la relación El compromiso Porque la relación Quieren seguirla Y quieren No que se sientan obligados Sino que Se casen por normal Sin obligación Ni nada Por lo del pincho Pero bueno Al final nada Van hablando y tal Van a encargar a la isla Para que lo Para que haya una fórmula Y tal Y nada Y de hecho El padre acaba diciendo Que bueno Kuga le acaba enseñando El trabajo de De nuestra querida Shiori Le acaba enseñando Que ya está trabajando Aquí Ha estado haciendo Todo esto Después le enseña Que le dice también Que está trabajando Con él Con otro mangaka Ha estado haciendo Cosas De nuestra querida Shiori Así que al final Le acaban dando El padre Le acaba pidiendo A su mujer De que si le pueden dar Un año más A Shiori Fuera de la isla Y en un año Verán los progresos Y volverán a por ella A lo cual Acaba aceptando No se ve mal La oferta Acaban aceptando Y bueno Van a ver Que se traen Porque literalmente El padre Como que parecía Que la apoyaba Pero es que me encanta Que al final Después de Bueno a ver Hay muchas cosas Contra Por ejemplo Se lo pide a su mujer A lo cual El padre Dice que Se le pide el favor Y la madre Acaba contestando A Miyako Diciéndole Entonces tenemos que firmar Otro nuevo Otro nuevo contrato Y yo en plan De What Aquí yo me he hecho Mis teorías Diciendo Para romper el contrato Tienes que crear Otro contrato Para que el contrato Anterior se anule Y tenga el vigor El nuevo Y así No surjan los daños O algo así Y dije What the fuck Me está rayando No sé tío Me he rayado Me he rayado bastante Al caso Luego le hice A Kuga De que no tienen forma No saben como romper La La El contrato Y tal Porque obviamente Ellos tampoco lo han roto Pero Van a ver Una manera De como hacerlo Y dice Que no estoy De puesto a lado Solo quiero De que mi hija Tenga lo mejor Y que Miyako Sea feliz El buen padre Como dije El padre Se parece a Kuga Y la madre Miyako Se parece a Shiori Totalmente En efecto En carácter En carácter Y todo Pero bueno Como decía Al final La madre Se emociona Y tal Un poquito De que está bien su hija De que no está Con un pandillero Pero que al final Se medio arreglan las cosas Le dan un año A Shiori Es verdad Es un año Mirando De lejos En plan Tipo Dices Hostia Está jodido Pero De la otra manera Que lo miras Dices Bueno Es un año Hay tiempo sobra Para que demuestre Shiori Todo lo que sabe hacer Así que Pues bueno El capítulo Acabó con eso Al final Acaban volviendo a casa Les espera a Chichen Y el resto Están traventados Sausto Y ha salido todo bien Así que bueno Se va a quedar un año más Y me encanta Lo que dice aquí Machi Dice Ojalá Y a Fumi Machi con Fumi Están hablando Hace que llegasen Dice Ojalá Shiori Se quede aquí Para siempre Haciendo la estrada fugaz Y tal Y después De hecho Pasamos la estrada fugaz Pero bueno Le acaban diciendo Ojalá Que Shiori Se quede aquí Para siempre Con nosotros Y con mi hermano Muy bonito La verdad De hecho También le acaban Preguntando Shiori O sea Perdón Kuga A quien le había dicho Lo de la malicia Y tal Y al del pelito Que sale ahí Este Así que bueno Vamos a ver Que va a matar el capítulo Número 11 Pero es que Boz Boz Capítulo número 11 Kuga Y el piercing El día anterior A la ceremonia De cancelación Del contrato Kuga Y Shiori Estaban preocupados Del uno por otro Claro Porque si quieren Que sacar las espinas Y tú dices ¿Cómo coño Iban a sacar las espinas Aquí? Es la única forma De cancelar el contrato Si le saco las espinas A Kuga Mis recuerdos Y sentimientos De que me gustan Los marcadores Las memorias Desaparecerán Los dos pasan El tiempo Antes de la ceremonia Por separado Pensando el uno En el otro Esta buena voluntad Es genuina O contractual La ansiedad Solo crece Y ahora es el momento De la ceremonia A Kuga Le quitan la espina Digo A Shiori Bueno a Kuga Bueno en fin Le quitan la espina En ese momento Sus recuerdos De su tiempo con Shiori Se distorsionan Y su consciencia Se desvanece No me jodas No me jodas No me jodas Suegra ¿Qué coño ha hecho? Malita sea suegra Nos vas a cagar A todos Vale para empezar Vamos aquí A Miyako Y al padre Aquí están mirando algo No sé Que están mirando Pero están mirando Vemos aquí Al guardaespada De Bueno al guardaespada Fiel De Enrakeya Shiori Con Kuga Vemos aquí Hay algo Que están Mirando Shiori Algo que están Cogiendo ahí No sé que es Y aquí Vemos que están Tanto Kuga Como Shiori Los dos Que linda Mi Shiori Por favor Con el guardaespaldas Y O la guardaespaldas Creo que es la guardaespaldas Y Vemos que hay algo ahí En medio No sé que es Pero bueno Están los dos Como si fueran a casarse La verdad Bueno Veremos que nos va a contar El capítulo Hostia Que no ocurra nada malo O sea Ya esa parte del avance Que he leído Me ha dado Me ha dado Me ha dado Malas sensaciones Me ha dado malas sensaciones O por qué En fin Veremos que nos va a contar El capítulo número 11 Para el sábado Si queréis disfrutarlo Lo comentamos Y a ver qué nos dicen Dolor Va a sentir Mucho dolor Eso Segurísimo Mucho dolor Seguro En fin Está todo piola Todo correcto Vale Para empezar Vemos aquí Que Shiori y Kuga Están hablando Aquí los dos Algo está contando Shiori Vienen los dos Los dos ayudantes Dice Al final Llegó el día En el que nos haremos El compromiso Por el que Hablan Kuga y Shiori Aquí está la pinza Vemos aquí A Machi y a Fumio Que están preocupados Un poco Y hablando con Shiori Pero si le quitan La espina Aquí vemos aquí A Miyako Y a su padre Y a su esposo Perdón Su padre Te imaginas Miendo algo Contentos Y tal ¿Qué sentirá Kuga? Dice Shiori Aquí vemos a Shiori Cuando llegó Parece No Miento En la isla Ya Kuga aquí está Como en plan Rayada ¿Qué sentirá Kuga y la extracción De la espina? Ya no es la princesa ¿Eh? Quiero saber Qué siente Las estrellas fugaces Pasando en la isla Vale Pero no es que no va a terminar el capítulo Pero No me gusta No me gusta Entre avance Normal Luego aquí Hablando Tengo 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 bastante miedo Gente Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Gente De verdad Por favor Veremos que no está el capítulo Para el sábado Pero Tengo mucho miedo La verdad Tengo mucho miedo Así que nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima ¡Gracias!